muy buenas bienvenidos a un nuevo directo hace unas horas que hemos hecho el del sábado estamos el domingo aquí en españa así que vamos a continuar la aventura de skyrim con la hermandad oscura que hemos iniciado en teoría estaremos a la mitad de esas misiones de la hermandad oscura así que vamos a continuar vale ha sido me informado de que debo hablar con gabriel acerca de mi contrato siguiente que tiene algo que ver con la seguridad del emperador hemos matado en soledad en la boda a una para que venga el el emperador de tamriel pues nos lo ha dicho la hermandad vale entonces vamos a ver burlando la seguridad si encontramos dónde está al estar aquí al sur bueno la hacienda de gabriela a la gabriela está dentro vale bien pues entramos la hermandad oscura hemos sido ese designados como el oyente dijeron se acabaría un poco al principio pero después lo entendido a ver dónde está gabriela está muy tranquilo oye estos a lo mejor me entrenan algo ¿no? a lo mejor me pueden entrenar de algo ¿no? y no me queda mucho para llegar al nivel 40 sirvo a astrid y a este santuario la vida es buena y sencilla herido hermano he estado esperándote tu próximo contrato te espera como sin duda ya te habrá indicado astrid ahora que sabemos con certeza que el emperador viene a skyrim los penitus oculatus su servicio de seguridad tendrán que comenzar los preparativos enseguida de la seguridad se encarga un tal comandante maro astrid y yo hemos ideado un plan para destruirlo y con ello dejar coja la protección del emperador tienes que matar al hijo del comandante cayo maro y en cuanto esté muerto dejar en su cuerpo pruebas falsas que lo impliquen en un complot para asesinar al emperador va a salir del puesto avanzado de los penitus oculatus en puente del dragón e inspeccionará la seguridad de cada ciudad de skyrim ahora ve hacia allí observa la salida de gallo maro y síguelo abórdalo en una de las ciudades y manda su alma con seicis en cuanto esté muerto coloca la carta incriminatoria en su cuerpo y deja que el destino se encargue del resto bien, en una ciudad debe matarlo y una última cosa para ganarte tu extra no mates a gallo maro en puente del dragón ni en el camino mátalo en una de las ciudades principales que va a visitar allí descubrirán el cuerpo rápidamente al igual que la carta que implica a gallo maro en el complot para asesinar al emperador hazlo así y astrid me ha autorizado a concederte una recompensa especial te daré un obsequio que debes llevar a olava la débil en carrera blanca olava es una vieja y querida amiga y también una poderosa vidente el obsequio te da derecho a que te lea el futuro una vez es una oportunidad que no deberías desaprovechar va camina a la sombra de gallo maro y entrégalo al juicio de sí no te dejes engañar por mi apariencia tengo más años que tú hoy en día hay una especie de obsesión con los cuchillos y las flechas ¿quién hace ese ruido? ¿quién hace ese ruido? ¿porque tenéis una araña ahí? vale lo malo que hay que matarlo en la ciudad y la ciudad ya cuando está jugando esta mañana todas las ciudades ya tienen como recompensa por mí y no gano para pagar las multas pero si el objetivo lo dice puente del dragón está aquí arriba y espero que llegue pronto el tío en la ciudad porque que puta que estar siguiéndolo vale, tengo dos marcas ¿por qué tengo dos marcas? robo al plan de viaje de Gaiman vale wow alto ahí por orden del char nada más llegar 1040 de sopetón y me sueltan y me sueltan aquí tío me llevan a soledad vamos a ver vamos a ver vamos a ver oh perdón ¿te dormes? uy, se pone de espaldas uy debes cumplir el siguiente programa mordas, soledad, la torre del emperador mordas por la noche, soledad, castillo, severo cenar y dormir, tirdas, ventalia al palacio de los reyes tirdas, por ahora se ven, dale a barra con escenario y dormir, no te da tiempo a todo tenemos que robarlo nos vamos vale ¿y dónde está el pavo? actualmente es que entre que me han llevado a la cárcel y todo eso vamos a ver a lo mejor lo tenía al lado me han detenido y lo llevo al lado pero es que tengo que esperar que llegue a una ciudad independientemente de lo que suceda bueno, se paga 1.040 monedas por una pava que era una de las jefas de aquí pero tampoco vean, no se ha metido todo esto ¿dónde está? ¿alcanzaremos o qué? ¿y ahora dónde está? tío, no tendría que haber las instrucciones, ¿no? vale ¿y ahora? ¿dónde está? voy a poner no voy a alcanzar nunca es que como voy haciendo viajes rápidos no lo alcanzo nunca por eso todo iría directamente y luego cuando estemos cerca irá súper lento estoy por pasar de la recompensa y cargármelo aquí en medio del camino me ha quedado tanto las ruinas ya aprovechamos lo desbloqueamos enemigos ah, es este es este estaba hecho el gesto el tío de ayudarme hola, buen hombre ¿dónde vamos? buen camino atrás he de atender unos asuntos de vital importancia hasta la próxima y ahora el luce lo da alba, ¿no? ¿espero una hora? es para ahora, tío sí, hombre una hora se hace al tío a el pasito que llevaba ¿verdad? 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 funda para adelante deja eso vamos a morir aquí ¿por qué? Perfecto Vamos a leer la carta Vamos a leer la carta No lo veo ¿Es esto? ¿Es esto? Hola Juanjo Ahí vamos completando Un ratillo más Ahora tengo que matar a este tío en la ciudad Para que me den la recompensa Buena Para que este tío viene a mentales Pero Bueno, pagando las Pagando las multas De cuando las matas a la ciudad ¿Dónde va? ¿Dónde va este hombre? Voy a ver los eliminados No, pero eliminados no va conmigo Tío, el gallo malo este lo voy a matar aquí en medio del camino Me da igual la ciudad y demás Me ha salido un dragón aquí ahora Levante Pero no te saltan los logros ni nada Si los matas, ¿no? Y matarás a los 4 o 5 que hay ahí Ya está, ¿no? Oh, de rama Mucha Aquí toda la Toda la fauna Va a ventale Pero si se ha ido para el sur ¿Cómo irá a ventale ahora? O sea, baja de aquí hasta aquí Para luego subir Pues si va a ventales Pues a ventales lo espero Esquiva del norte No tiene sentido que fuera para el sur Pero si tiene que ir otra vez para arriba A ver Vamos a ver Vamos a ver ahorita ¿Dónde está? Mira, ¿dónde se ha ido? ¿En una hora? No tiene sentido Te juro que los he oído Aullidos Las historias sobre hombres lobos Son ciertas Ya, pero joder Tiene que tener un poco de sentido, ¿no? Aparte es un tío Que si fuera corriendo No sé No sé dónde está, tío Yo cuando encuentro Le pego el espadazo Y a la rodilla Me quiero huir detrás De él todo el rato Ese paso de mierda Que lleva Esto es como Cuando vas a inscribir Cuando vas siguiendo a uno Y se va a girar todo el rato Cuando vas a inscribir Dura un poquito Pero aquí Soledad ¿Qué camino coge Para Soledad Ahora por aquí? No, ahora sí Ahora sí Está en soledad Ni me lo pienso Nada más por culo Muy fuerte El tío encima ¿Ha querido matar? Hay paciencia Qué liada, ¿eh? Qué liada he hecho Restauración Y le tengo que poner Algo en el cuerpo, ¿no? ¿Qué era lo que tenía Que tenía que poner En el cuerpo? Coloca la carta Incriminatoria En el cuerpo De caray Maya Era esta, ¿no? Vale, es esta Vale, es esta Adiós Adiós Ya pagaremos Luego la deuda Un lulu ¿Qué es esto? Una peña Hola, Antoni ¿Qué tal Oye, pero otro soldado Ahí, ahí Pero La pasada, ¿no? O sea, han puesto Cinco tíos delante Cuando han abierto La puerta Va Son lentos Son lentos ¿Eh? Los narices Vale Vale No están ya Vamos a ver A Gabriela A la hermandad No, pueden pagar Bien Ya No, pueden pagar bien, ya Con gran ansiedad Sí, ya lo sé Y también Astrid ¿Qué? Has cumplido bien Y te has ganado No solo tu recompensa Sino también un extra Que puede que ya te haya mencionado Pero debería saber Que tenemos un asunto Más apremiante Del que ocuparnos Se trata de Cicerón Ha habido un incidente Tienes que dirigirte Al santuario Dejaré que Astrid Te lo explique Tú intenta relajarte Bisara Deja que el elixir Es perfecto Pronto te sentirás mejor Gracias, querida Eres muy amable Has visto El corte de ese Que raso iré Y duele tanto Como parece Me temo Maldición Esto nunca debería haber pasado Sabíamos que podía pasar Lo sabíamos Y aún así Bajamos la guardia Ah He de admitirlo Hasta a mí Me está costando No estar de acuerdo contigo Maro está muerto Lo sé Pero ahora mismo Tenemos problemas más graves Ese estúpido Se volvió Completamente loco Hirió a Bezara Intentó matarme Y luego huyó Sabía que ese lunático No era de fiar Me temo Que es cierto Cicerón era como Un torbellino En miniatura Cortando A lo cual Cicerón No se sabía Habría tenido su gracia Si no hubiera intentado Asesinar a todos Pero la niña Esta que hace aquí No te olvides De sus marroteos Y desvaríos Es la pregunta Es la verdadera líder De la hermandad oscura Y que Astrid Se limitaba A fingir Mira Hay que resolver Este problema Y vas a tener Que encargarte Tú de solucionarlo Yo me lo cargo Quiero que encuentres A ese necio miserable Y pongas fin A su vida Pero primero Encuentra a mi marido Asegúrate De que estés sano Y salvo Tras el ataque Arnbjorn Montó en cólera Cuando Cicerón Se marchó Arnbjorn Se fue tras él Ambos desaparecieron En la espesura Registra la habitación De Cicerón Tal vez encuentres pistas Que arrojen algo de luz Sobre su paradero actual Avísame Tan pronto Averigües algo Yo tengo que reunirme Con Bezara Y calmar los ánimos De todos Bezara está aquí Registra con Bezara Está aquí Vale Vamos a buscar La habitación De Cicerón El libro El diario Voy a ponerle Todos los libros Te voy a agregarlo De verdad Me la llevo ¿No? Vale Esta Laguna Street Para el otro ¿Has encontrado algo? Bien Bien ¿Dice a dónde puede haber ido? ¿El santuario del lucero del alba? ¿Para qué? Da igual Eso no importa Tienes que irte Ya El tiempo es oro Así que te llevarás mi caballo Se llama Sombra Lo encontrarás fuera ¿Este es el caballo negro? Digamos que es Uno de los nuestros El muerto, ¿no? El esqueleto Asegúrate de que mi marido Está sano y salvo Y luego Envía a la mezquina alma De ese bufón al vacío En tantos pedazos Como puedas Condenado bufón Un templo a sombra Poder sonar algo que se venía por todos lados Vamos Vale ¿De aquí quieres que venga yo el caballo? Pim pam Eso sí Aquí tiene recompensa por mí también, creo Niño Calla Hola Ah, vale Esto sí, ¿ves? O sea, bajaba Ahí Quédate aquí, Sombra Desde esto sí que me acuerdo Tía, bacho Desde que he matado a Anduin Hay más dragones que antes El marido, ¿no? Tenía que haber supuesto que Astrid te enviaría ¿En qué lo has notado? Se, tengo que admitir que ese pequeño bufón sabe usar el cuchillo de la mantequilla Pero no te preocupes Di tanto como recibí Ahí dentro Al otro lado de la puerta Un viejo santuario por lo que parece Lo habría seguido, pero no conozco la frase De acuerdo Me has convencido Dudo que te fuera de mucha ayuda Ese pequeño petimetre me ha cortado bien Pero no sé si me ha ido a la casa Este hombre, ¿eh? Estoy bastante seguro de haberle cortado una arteria No sé qué encontrarás ahí Pero probablemente podrás limitarte a seguir la sangre Vale ¿Y el dragón? ¿Qué hacemos con el dragón? ¿Te ayudo? Va, se ha atacado el pueblo La mayor ilusión de la vida Se te da la bienvenida La Cicerón ¡Oyente! ¿Eres tú? ¿Sabía que vendrías? Envía a los mejores Para derrotar a los mejores Astrid sabía que su lobo estúpido No podría matar al astuto Cicerón Pero esto no es para nada Lo que hubiera querido nuestra madre Que tú mates a su guardián Que yo maté a su hermana Es una locura Y filipo, es una espiritual ¿Eh? Se monta aquí al escondite el tío ¡Pincha, me pincha! Mi casa está bien defendida Siempre he sido pustilloso Pero no te está bien ¡Pero te lo ha chetado! ¡No me da nada! A poco Un apote Me da yo Pero vengan dos, me matan Más allá ¡Sigues con vida! ¡El Ticerón respeta sus actitudes! ¡Pero Diego Por si no haces un poquito el mismo ¡Papalitis! ¡Ya no soy lo que era! ¡Papalitis! ¡Eh! 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 ¡Vas a ser habilidad! Me querían hacer el lío ahí los dos ¡A la cara payaso! Vale, es que es donde me ha asomado En la puerta Cerrada por el otro lado ¡Qué frío! ¡Esto te encantará! No formaba parte originalmente del santuario De por sí Digamos que eres un añadido forzado ¿Forzado por qué? ¡Ven! ¡Lo verás! La sangre va de hecho, es verdad Hay un troll aquí Sol ¡Ven! ¡Ven! ¡Dizerón sí que atacó a esa furcia Astrid! ¿Y qué iba a hacer al ver a mi madre difamada y burlada? ¡Oyente! ¡Deberías entenderlo! ¡Ven! ¿Crofre? ¡Dede ahorita! Me ha dicho que siga la sangre No estoy haciéndole caso Se va por aquí abajo Ahí está No No ¿Se puede pelar este? Joder, no descanses ni un muerto había Ya, han caído los tres Vete a ser unos montañas de no durar nada Por si te consuelo, me siento un poco mal Por lo de Betana, ese lagarto vamos a enterpuso ¡No! 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 ¡Ese enorme perro! ¡Verdad, no se ha desangredado! Y ahora llegamos al desinlace de nuestra obra ¡El gran final! Están muertos, tío ¡Me has pillado! ¡Me rindo! ¡No! ¡No! ¿Traidor? ¿Yo? ¡Qué tontería se creen los asesinos! ¡Estoy confundido! ¡Confundido! ¡Y luego dicen que yo estoy loco! Si yo soy un traidor, ¡tú más! ¿No has oído la voz de la dama? ¿Es que no eres su oyente? ¡Vete y déjame vivir! Dile a Astrid que has cumplido, que has apuñalado, estrangulado, ahogado al pobre Cicerón. Para los asesinos oscuros, una mentirijilla no es nada. ¡Hostia! ¡Que pelea! ¡Hostia! ¡Segresión de lealtad! Ahora ya no. Rematado. ¿La flecha la tienes? Te la has comido, ¿no? ¡Para despreciar la flecha ahí! No tiene nada, ¿no? Pues nada. Ahí hay el Cicerón. Está con esto tengo mala suerte. La salida. Por aquí. Si, ¿no? Vale. Vamos a hablar con Astrid. No hay que estar viajes rápidos, si no, sería imposible esto. Imposible no, pero largo. Un rato. Yo no vi lo que lo hacía, iba pateando de lado a lado. Está tu marido. Bien. Arbyorn, estoy salvo. Y te doy las gracias por ello. Pero, ¿qué ha sido del loco? ¿Ha muerto Cicerón? Excelente Una vez más has demostrado tu habilidad innata Para el asesinato ¿Sabes qué? ¿Por qué no te quedas a sombra un poco más? Esa no ha sido limpia tampoco Y hace tiempo que no cabalga Todo lo que debería Y ahora que hemos resuelto el problema de Cicerón Podemos volver al asunto Que nos ocupa ¿Te parece? Debes acabar con un objetivo más Antes de que podamos atentar contra el emperador ¿Por casualidad has oído hablar del gastrónomo? ¿Has leído su libro de recetas? Se ha convertido en un fenómeno de masas El gastrónomo Tiene previsto cocinar una cena especial Para el emperador Debes matarlo, robarle su salvoconducto Y hacerte pasar por jefe de cocina Festo se encarga de dirigir esta parte De nuestro plan para el asesinato Está a punto de descubrir La verdadera identidad del gastrónomo Ve a hablar con él Ese era el hombre mayor, ¿no? ¿Te refieres a ese contrato con el herrero? Estoy intentando imaginar Descontiéndote dentro de un mamut Una idea brillante Aquí estás ¿Te has tomado tu tiempo con Cicero? Eso es Pero primero deberás descubrir quién es él Suponiendo, claro está Que el gastrónomo sea en realidad un él Que sepamos, podría ser una mujer Venga, no te enojes Me encontré con esto durante mis... Investigaciones Es una copia del libro de recetas del gastrónomo Ah, pero no es una simple copia ¡Está firmada! Tiene pinta de ser un mensaje del gastrónomo A un tal Anton Viran He seguido a Viran hasta el bastión de Marcat Parece que es el cocinero Eso creo Por eso mismo deberás obtener dicha información de Viran ¿Quién es el gastrónomo en realidad y dónde se encuentra? Ah, y cuando hayas acabado con Viran Mátalo Por no dejar cabos sueltos y tal Luego tendrás que... ¿Todavía me estás haciendo caso? Recuerda, bolas de fuego son una... La apuesta segura Ah, que todavía no Pero debería decir algo más Aquí estás Te has tomado tu tiempo con Cicerón, ¿eh? Ahora hablemos de negocios Supongo que Astrid te habrá hablado del gastrónomo Y sí, que sí Eso es Pero primero deberás descubrir quién es él Suponiendo, claro está Que el gastrónomo sea en realidad un él Que sepamos, podría ser una mujer Me enc... Tiene pinta de ser un... Eso, carajo Ah, por no dejar Luego tendrás que... ¿Todavía me estás haciendo caso? Hmm Como estaba diciendo Ah, y oculta su cadáver si puedes Cuanto más tarde la gente en determinar su identidad real Mejor Ahora lárgate Eh... ¿Cómo oculto el cadáver? Recuerda, el Alcázar de Marcan Allí encontrarás... ¿Cómo se ocultó un cadáver en Skyrim? Posiblemente esté preparando la... Yo nunca he ocultado un cadáver en Skyrim Hermano Hermano No sé Marclas... Aquí Está la fortaleza, ¿no? Muerto sincero no creo que me viene mucho más de la hermandad Es que me voy a ocultar el cuerpo aquí en la... En la mina esta Me tendría que quedar con la ropa de él, ¿no? Soy de la cuenca ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿El... ¿El gastrónomo? Nunca No sé lo que te ha traído hasta aquí Pero nada hará que traicione su confianza Me llevaré el secreto de la identidad del gastrónomo... La he hecho bastante La hermandad oscura Espera, espera un minuto No nos precipitemos Quiero decir que mi amigo no querría que yo pusiera en peligro mi propia vida, ¿verdad? Verás, su nombre es Balagog Gronolog Es un orco El gastrónomo es un orco Se aloja en la posada el portal nocturno Eso es todo lo que sé Ahora Dejarás que me vaya, ¿verdad? Vale De acuerdo Maravilloso Estos dos delante menos Ahora mismo me marcho ¿Viste a quedar en la puerta? Yo no veo que te hayas marchado Por favor Me oculta el cuerpo Me dice Tienes estos dos delante ¿Cómo me voy a ocultar el cuerpo? Como no tira hasta el fuego ahí Me pasan dos horas Que van a estar ahí todo el rato Tengo que trabajar O Antón me arrancará la cabeza Que toda fiesta, hombre Antón tiene pinta de ser de la cueva Toda fiesta hoy Vete Pero no se te ocurra Mencionárselo Dos horas hablando hasta Por favor Déjame en paz Ayuda Están atacando Nunca debes ir No puedo contigo No se ve un punto rojo Vamos a ver si tienen oro Este era un ladrón Que tiene ganzuas Bueno, me echo de apoyo Y me la llevo Agua mil nórdica Y la tía Tío, es que Os quedéis ahí todo el rato Veo ¿Qué voy a hacer? Mierda, ya vienen a por mí Cucu Esos no me han hecho nada Esos no me han dicho nada Y estos tampoco Hostia Hostia que no Hostia que no La parte de la ciudad es el espacio Uff Ola, ola, ola El caballo El caballo El caballo, el caballo Tenía que decir Escapar de las ciudades Es fácil El caballo Sombra Lo tenía que decir La ropa La ropa Le tenía que haber quitado Al tío este Joder, hay unos soldados aquí Ola, payaso No había ingrano la guerra por mí Y ahora estáis haciendo tonto Joder Joder Yo me quedo con el enebro ¿Alguien no se hace esta misión en sigilo? ¿Alguien no se hace esta misión en sigilo? Bueno, antes de matar al pavo este Y aquí es donde tengo la recompensa Sombra hasta aquí conmigo Dos mil monedas en un lado Mil monedas en otro Me piden recompensa No lo curamos De aquí hay más gente No está, está solo Me piso abajo No, por aquí Ahora está arriba ¿En serio? ¿En serio? No, por aquí Vale ¿Esconde el cadáver? Mira, cómo se esconde el cadáver ¿Cómo se esconde el cadáver? Si esto no lo he hecho nunca Va a flotar Si no le ponemos nada Gente ya Ya está flotando Vale Esto hubiera sido fácil Si hubiera estado solo Solo lo mato Y salen las guardias Seguro Despierta Así que el prodigio del asesinato Ha regresado Y el gastrónomo Eso he oído Parece que ha desaparecido un orco Eso quiere decir Que no solo has matado al gastrónomo Sino que también Te has deshecho del cadáver Según veo También tienes el salvoconducto Magnífico Magnífico Ah Y comentan desde Marcat Que el cocinero del bastión Ha sufrido una muerte prematura Bueno, prematura Has cumplido tus órdenes Al pie de la letra Va Estaba equivocado Con respecto a ti Ahora lo veo Puede que todos Nos equivocásemos 1250 dólares A tu pago Y además Una cosita extra De mi parte Considéralo Mi forma De darte las gracias Por ser Tal vez Ahora está mejor ya Me está recuperando la cama ¿Astrid en el marco De la puerta? No, no Viendo al mapa Así que lo has hecho Has mal Ah, sí Y he decidido Que serás tú Quien haga los honores Sí Sonoma fanático Por Cicis Y por la madre noche Después de todo Eres su oyente No perdamos más el tiempo Ahora ve al castillo Severo de Soledad Muestra el salvoconducto Del gastrónomo Al oficial al mando El comandante Maro Seguro que te acuerdas de él Dispondrás de total acceso A las cocinas Y de ahí Al emperador Vas a hacerte pasar Por cocinero Así podrás envenenar Su comida fácilmente Ten Utiliza esto Es raíz de yarrín No hace falta más Que un simple sorbo Y el efecto Es inmediato Cuando quiera darse cuenta El emperador Ya estará de rodillas Ante Cicis Cuando hayas matado a Mede Huye por la puerta de arriba Y cruza el puente He dispuesto Que sus guardias Se ausenten Cuando se dé la voz de alarma Ya sabes qué hacer Ve y cumple con tu destino Como oyente Ten cuidado ahí fuera Va a estar chungo Vamos Tiene soledad otra vez Vamos a matar a uno Y ahora voy a matar a otro Ahí Me lo he matado a dos Ya en soledad Me tengo que tener Super fichado Y aparte Aquí tenía Recompensa ¿No? Tiene soledad otra vez ¿Tiene soledad otra vez? ¡Samente se salen Tiene soledad otra vez No 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 ¡Suscríbete al canal!